Bolivia, culturas vivas. Hermanos y hermanas, continuamos con este espacio, Bolivia, culturas vivas, conociendo las diferentes formas de vida, las culturas vivas de nuestro estado plurinacional de Bolivia. En el municipio de Ixiamas, provincia Abel y Tuzal, en el departamento de La Paz, existen naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Conozcamos algunos de ellos. Culturas vivas En cuanto a las culturas vivas de este municipio, se destaca su vestimenta, música, danza, artesanía y festivales culturales. El paisaje imponente y majestuoso verdor, donde se estremezclan colores, formas, aromas, sonidos que estremecen el cuerpo y reconfortan el alma, es la Amazonía Ixameña, territorio que desde la primera luz del día, antes de salir el sol, ha sido habitado y cuidado por pueblos indígenas, caracterizado por ser uno de los municipios de mayor extensión territorial del departamento de La Paz, lo que ha permitido que por años se vaya consolidando como una región rica culturalmente, representada por los pueblos tacanas, toromonas, araonas, chimanes e interculturales. Bueno, nosotros, yo al menos vengo de la civilización, soy gente nacida de arco y flecha, nosotros somos ricos en cultura, puede desaparecer un poco porque también nuestros hermanos tacanas, que son artistas en la flauta, en el pinquillo, en el tambor y en el bombo, nosotros mantenemos todavía las danzas para el 13 de junio y otros acontecimientos que nos dejaron nuestros ancestros, como ser la danza de los chamas, los calaguayas, el dazati, el tiritiri, eso se mantiene todavía, lógico, que hay bastante gente del occidente, donde también ya aquí gozamos también de la presencia de las danzas, son los saó, el tinku, los tobas, caporales, a veces los morenos, bueno, o sea, la cultura en sí se sigue manteniendo a través de que formé un directorio en el tema de cultura y buscar los financiamientos para renovarnos en lo que es la flauta, los pinquillos, el tambor y el bombo, para seguir manteniendo nuestra cultura, porque habemos todavía tacanas, bastante tacanas vivos en pie, que sabemos las tomadas, los cantos, los bailes y todas esas cosas, pero lo que nos falta es ya los viejitos que se nos están yendo. ¡Gracias! Antes de todo estamos olvidando que tenemos que recordar que el tiempo que cuando se inicia la reunión tenemos que acordarnos que hay el festejo que se llama el Tatayuzu, Tatacuana, está allá arriba, el Tatayuzu, tierra Pachamama, tenemos el Atuhay, que son los hijos, son las estrellas, sin embargo nos acordamos y agradecemos Surupaya Tatayuzu, Surupaya también a todos seres vivientes de las Epunas, las Epunatia, y también saludamos a las señoritas Epunachiri, son señoritas las Epunachiri. Rapayparitata, saludar al pueblo en general, saludar también a las autoridades de competencia que tienen ese privilegio de que recuperemos nuestras lenguas, nuestras culturas, saludar también a todo el pueblo en general, a la gente que tienen caracterizada más el castellano, sin embargo el recuerdo de nosotros es que volvamos hacia atrás, que recuperemos nuestra ideología tacana, que es lo que estamos esperando. Mi nombre es Manuel Duri Guayao, somos de la comunidad de Sinaí, precisamente de un distrito del pueblo tacana. Bien, el trabajo que estamos llevando nosotros hace mucho tiempo, hemos venido atravesando una falencia tremenda que se estaba perdiendo, son las lenguas tacanas, pero sin embargo del año 1984 se hizo un avance, del año 1085 otro avance, sin embargo aquí estamos habitando, vivimos con todos nuestros animales, que ustedes los ven, vivimos, estamos disfrutando con todas nuestras queridas familias de distintos pueblos y decirles que es una alegría para mí decir que están procurando recuperar la lengua tacana en ese multietnico que es el multietnico 2. sin embargo decirles también que no se olviden de nosotros, que nosotros queremos y por lo tanto siempre tocamos nuestras músicas recuperar y lo vamos a hacer en este momento para que así mismo no se olviden que todavía tocamos nuestras artes artísticos. ¡Gracias! 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 Así se recordaba la música antes. Ahora el tiempo que se está cambiando, sin embargo nuestros jóvenes ya están escuchando las músicas, las melodías, que ya escuchan los acordeones, escuchan las músicas que son en piano, tocan ya guitarra y ahora yo siempre me recuerdo que los finos abuelitos tocaban, antes ya existía también esto, más que todo una orquesta que son las armónicas, por lo tanto otra musiquita le vamos a hacer escuchar. Para que no se olviden los jóvenes especialmente, esta canción va dedicado a todo el mundo que escuche a sus negritas, dicen los jóvenes, dice a mi negrita que era una musiquita y esa música la vamos a escuchar. Mi nombre es Carmen Navas Román, soy oriunda de aquí de Iquiamas, orgullosa de mis raíces, orgullosa de mis tradiciones, y pues con ganas de seguir revalorizando, con muchas ganas de seguir difundiendo lo que es la cultura tacana y toda nuestra tradición, que nuestra mágica tierra de Iquiamas es rica en cultura, tradición, historia, leyenda. Este es mi pueblo de Iquiamas. Y en esta oportunidad pues quiero hacer mención en presentar las artesanías, que son hechas típicamente a mano, en semillas, en coco, en cuchi, son totalmente materiales que hay en nuestro lugar. Espero que les guste mucho así, como a mí me encanta mi cultura, mi tradición, y estoy muy orgullosa de ser descendiente de mi ser tacata. Voy a contar un poquito sobre las danzas típicas de aquí, de mi pueblo de Iquiamas. No sé si me permite mostrarles, este es un traje, está en miniatura, pero es un traje de la danza de los chamas, la danza más típica, la danza más tradicional de aquí del pueblo de Iquiamas. De los chamas porque está hecho de la corteza del árbol del chamane. Entonces ellos antiguamente, nuestros ancestros, elaboraban su ropa, su vestimenta, de esta corteza, de esta corteza. De ahí viene el nombre de chamas, porque utilizaban la corteza del chamane. Y es natural. También, por otra parte, quiero mostrarles que es un traje también en miniatura, de lo que es la danza los gauchos. Una danza que también ha migrado hace muchos años de aquí, que por lo que es tal, ya se toma en cuenta como una danza nativa tradicional de Iquiamas. Es una danza que se lo baila en la fiesta patronal de San Antonio de Padua. Es una danza muy glamurosa, muy bonita, que representa también a nuestros telorizamas. Por otra parte, aquí tengo otra pequeña vestimenta, que es de la danza Amortacana. Amortacana, que es una danza también típica nativa de Iquiamas, que también ha sido llevada hacia otros lugares. Ha nacido, justamente como dice el nombre, Amortacana, del enamoramiento de un joven que le dedica la canción de Amortacana a una señorita, a una chica sacana, entonces le compone esta canción para enamorarla, ¿no? Entonces, de ahí en adelante se llama, por eso es que la danza se llama Amortacana. Y de esta manera hay muchas danzas más, como los calahuayas, tiri-tiri, están también la danza del torito, y muchas otras danzas que hay aquí en mi pueblo, que es rico en cultura, en tradición, en leyenda, como ya lo había mencionado. Esta casa está construida típicamente con material típico, natural de aquí, de nuestra región. El cerco está hecho de pachuvas, que es una palma que crece aquí en nuestra región, y también que desde antiguamente servía para los cercos de las casas, como también para los cercos de los canchones, que le llamamos nosotros, ¿no? Los postes están hechos de cuchi, de madera cuchi. Esta madera es una madera muy dura, sólida, que puede durar muchísimos años. Y desde tiempos ancestrales, nuestra gente, nuestros ancestros, construían sus casas con postes de cuchi. Es por eso que la vivienda que tengo, he querido yo mencionar un poquito, plasmar un poquito acerca de mi cultura, mi tradición, de rescatar lo que nosotros teníamos, usábamos para hacer nuestras casas, nuestras construcciones. Aquí un poquito arriba, como tumbado, hay esteras, que también están hechas de cosas naturales aquí en nuestro pueblo. Y también esto se utilizaba, ¿no? Antiguamente en el piso, para sentar a los niños, se utilizaba mucho la estera. Entonces todo esto está, el tumbado es de estera para recordarnos, ¿no? Que esas son cosas nuestras, tradiciones nuestras, nuestra vida, nuestra vivencia, lo que nosotros utilizamos. Un mensajito que yo quiero compartir, quiero transmitir, y quiero que tal vez llegue a mucha gente, tal vez muchos cristiameños en todo el mundo, en cualquier lugar donde se encuentren, quiero transmitir, es que nuestra generación trate de revalorizar más nuestra cultura, nuestra tradición, que tal vez a veces nos olvidamos que somos cristiameños, descendientes de Tacanas, de que nuestra cultura es rica, es muy hermosa, es valiosa, y que nosotros tenemos que transmitir de generación en generación, para que no se pierda en el tiempo, para que nuestra cultura persista, para que sobreviva de aquí a muchos siglos más adelante. Entonces, como jóvenes, debemos sentirnos orgullosos de lo que son de nuestra cultura italiana. En cambio, ahora, nosotros decirle a todos los jóvenes, esa era la vida, así era la vida. Los pueblos de Arahona hemos hecho bastantes visitas, ayudando, procurando que la gente no se esparza, sin embargo, mantenerlo a todos juntos, el pueblo de Arahona. Vamos a seguir manteniendo nuestra cultura, porque habemos todavía Tacanas, bastantes Tacanas vivos en pie, que sabemos las tomadas, los cantos, los bailes y todas esas cosas, pero lo que nos falta es ya los viejitos que se nos están yendo. El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, a través del programa Bolivia Culturas Vivas, refleja la diversidad cultural, ancestral y patrimonial de Bolivia y de sus diferentes pueblos, municipios y provincias del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Suscríbete al canal! Hermanos y hermanas, de esta manera hemos reflejado la historia, los líderes, las naciones y pueblos indígenas originarios, que aún perviven en el municipio de Xiamas, provincia Abel y Tuzalde, en el Departamento de la Paz. No se olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, página de Facebook del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, como también nuestra página web, minculturas.gov.bo. Muchas gracias hermanos y hermanas, hasta la próxima. Bolivia, Culturas Vivas. Bolivia, Culturas Vivas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!